Wanda no va a soltar nunca a la china, todos los temas que canta son en contra de la china, no la va a soltar nunca. Pero no le avisaste que quien tiene, iba a decir tenía, tiene un compromiso con ellas, el marido, una de las chinas. Yo se lo dije desde el primer día, es la única parte que estoy, digamos que rescato un poquito si se quiere a la china, porque la que tiene obligación y fidelidad con vos es tu marido, pero donde está también... Pero el marido lo perdonó. Sí, lo perdonó, tóxico. Que el marido se fuma en una cena elegante que fue su último amante, es incómodo. Yo creo que Mauro Icardi cree que no hubo intimidad entre Wanda y elegante. La misma que él niega haber tenido con la china. Claro, pero él sabe que niega haberla tenido con la china y él sabe que está mintiendo. Pero yo por alguna conversación que me reprodujeron de él... Bueno, Wanda quiere creer que él tampoco tuvo sexo con la china. ¿Quién va a creer que te metiste en una cama con la china y que estabas refiliado? Es la misma lógica. Yo escuché una conversación donde Icardi le decía a una tercera persona y yo estaba presente. Sí, te creo. O sea, hay que separar a Wanda de este porque se la va a terminar... Claro, pero no creía que... Y para cuando lo dijo... Ya habían... Pero... Hacía tres meses. Por arriba, por abajo. Claro, y lo dijo con una convicción el tipo. Te creo. Yo estoy convencida de que él le cree. Te creo, te creo. Tal vez porque le es más cómodo, tal vez porque hay ojos que no ven, corazón que no siente. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, y vos no podés forzar a nadie a que vea lo que no quiere ver. Igual es todo raro. Igual es todo raro. Y yo... Gracias.